Gracias presidente, compañeros legisladores, compañeras, en la instalación de este periodo de sesiones se entrega el informe que da cuenta del estado que guarda las acciones del gobierno federal, el informe del ejecutivo. Días después se recibe la propuesta de presupuesto, el paquete de presupuesto, como nosotros le llamamos, incluyendo ley de ingresos. Entre lo que hace un gobierno y lo que está pidiendo, se desarrolla buena parte del trabajo de este legislativo. Revisar qué se hizo con los recursos y ver ahora lo que se está pidiendo en qué se va a ejercer. Habría que poner el acento primero en que el día de hoy lo que revisamos es la política social del gobierno, lo que tiene que ver con una secretaría de desarrollo social que al parecer ha servido de comodín para realizar ajustes en el gabinete. Una secretaría que en los primeros cuatro años de ejercicio de este gobierno ha cambiado tres veces. secretario da la impresión clara que es imposible de que tenga un plan efectivo para eliminar la pobreza de este país. Y ante la ausencia de un plan y de seguimiento a los programas que deberían de estar destinados a eliminar la pobreza de las clases más necesitadas de México, lo que sucede es que se inventan, hacen trampa dirían algunos, y resulta que una de las instituciones hasta hace poco respetable como el Inegi es denunciada por modificar la forma en la que levantó la información haciendo aparecer en los resultados como por arte de magia que habían desaparecido cinco millones de pobres sin que esto pudiera demostrarse en los hechos. Una Secretaría de Desarrollo Social que ha venido funcionando como operación política electoral en los diferentes procesos electorales desde que en el dos mil doce inició Rosario Robles y fue denunciada en varios hechos por haber nombrado delegados que no tenían perfil para hacerlo, pero sí tenían perfil para ser operadores político-electorales en los diferentes procesos electorales. Lo mismo hizo el que ahora toma protesta en la Secretaría de Hacienda con esa secretaría. Y lo único que esperamos es que el actual, por cierto, compadre del presidente de la República, no haya llegado ahí para operar el proceso electoral del año que entra en el Estado de México. Ese es el problema que tenemos con esa secretaría y con los dineros que se utilizan para comprar el voto de las gentes más pobres de este país. Hablar de eso implica también decir que se descuida la importancia que tiene no sólo el fomento de la actividad productiva, sino el fomento de la educación como el resorte, como se ha dicho muchas veces, el resorte que puede detonar en México el desarrollo y sobre todo la equidad entre los mexicanos y las mexicanas. La igualdad de acceso a todas las oportunidades de educación no se reflejan en el presupuesto que hoy nos presentan. Razón por la cual hay muchos que ya dicen que el discurso de la reforma educativa es un discurso sin sustento, porque mientras pides que se aplique la ley a rajatabla, le niegas los recursos para que sea efectiva una reforma que costó a muchos y que fue parte de un gran acuerdo que sostenemos. En el PRD sabemos que se requiere hacer un gran esfuerzo por reformar la educación y modernizarla en nuestro país. Y la reforma educativa es un buen paso. Defendemos la parte sobre todo que tiene que ver con acabar con la corrupción dentro de los sindicatos, llámese el CENTE o la CENTE, porque los dos se dedicaron a comprar, entregar plazas y hacer de la educación lo peor que pudiéramos tener en este país. Quiero decir, finalmente, porque luego el tiempo se nos agota con una rapidez inusitada, que estamos comprometidos en la reforma educativa, pero también reconocemos que debe de revisarse la parte en la que se vincula. Concluya, por favor, diputado. La permanencia, no se preocupe, señor, la parte en la que se vincula la permanencia laboral de los trabajadores a la evaluación. Si la evaluación para acceder a la educación, acceder al trabajo en educación. Concluya, diputado. Si la evaluación, no se preocupe, presidente, los demás se pasaron más de dos minutos. Si la evaluación para que tengas acceso a mejores cargos y que tengas mejores motivaciones económicas, pero la evaluación vinculada a la permanencia de los trabajadores en su cargo es realmente un exceso. Muchas gracias.